Estuvimos con el vicegobernador comentándole de una nueva oferta de posgrado que se va a dictar en Viedma, que es un doctorado en Estudios Políticos y Culturales. Este doctorado es novedoso, ya está aprobado por todas las instancias, la CONEAU ya dio su ok, también el Ministerio de Educación, y va a tener una modalidad presencial virtual, quiere decir que aquellos que no puedan estar presencialmente en el curso pueden cursarlo en forma virtual. Y el doctorado está abierto para todos los graduados en las ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, politólogos, historiadores, geógrafos, bueno, todo el amplio arco de las ciencias sociales. El vicegobernador manifestó interés, además, bueno, el CURSA tiene una historia de contacto con la legislatura, la legislatura ha acompañado la edición de libros y recientemente el libro que se va a presentar mañana del equipo que dirige la doctora Teresa Varela. Así que, bueno, le comentamos y sí, le resultó interesante esta propuesta que no es solamente para la localidad ni para la provincia, sino para todo el país, porque tenemos interesados que están preguntando desde distintos lugares e incluso de otros países. Gracias. Gracias.